La empresa transnacional New Harmony realizó el lanzamiento en la provincia del Oro. Y lo vamos con el gerente Federico Dávalos, manifiesta que es una empresa 100% ecuatoriana que inició hace un año con este importante proyecto que crea una fuente de trabajo y que invierte en nuestro país. Nueva Armonía, Okuna Lukai, Okuna Likai, en Quichua, que significa lo mencionado. Nueva Armonía es el objetivo de crear dos líneas de trabajo con productos nutracéuticos y cosmacéuticos que tienen la garantía nacional e internacional. Además, existe una escuela de negocios y de emprendimiento para las personas que deseen ingresar. Dentro de la programación se realizan concursos para los presentes, que finalizó con el show de Arturo Bowen. Nos sentimos absolutamente orgullosos y satisfechos de que en el Ecuador, hoy por hoy, se pueda hacer no solamente empresas, sino que se pueda hacer industria de la mejor calidad, los mejores niveles de estándares, y venimos a presentarnos en el oro. No ahora, venimos ya haciendo prácticamente un año de negocio con la provincia y con los empresarios del oro. Y esta es una visita más de las que tenemos planificadas a nivel nacional. No solamente que creemos, apostamos como no se ha hecho nunca antes. Somos la nueva generación de empresarios que creemos en que se puede en este país y que podemos lograr grandes éxitos, no solamente para el Ecuador. Estamos proyectándonos a nivel internacional. Hemos realizado ya nuestras primeras exportaciones hacia Panamá y hacia el Perú. Y nos estamos proyectando como una empresa que, desde el Ecuador, con productos 100% ecuatorianos, con la mejor tecnología vía tecnológica que podemos haber instalado en este país, llegar con nuestros productos, con nuestra bandera y con nuestro orgullo a mercados internacionales. New Harmony, Salud Ecuador, y nuestro denominativo también en el idioma nativo, Cuna Alicayo, Nueva Harmonía, en ese idioma. Bueno, empezamos nuestra serie de gestión comercial. Entre los más importantes gestores está evidentemente la provincia del oro, Machala, todos los cantones relacionados con esta provincia tan pujante. Comercialmente, en el Ecuador hay historias importantes. Guayas, Manaví, el oro sin lugar a duda. Y por eso es nuestro interés de estar presentes acá, personalmente, con nuestros distribuidores, con nuestros socios estratégicos, con nuestros empresarios, que así lo denominamos y en efecto, así son, son empresarios. Y aprendemos también, ¿no es cierto?, de esta pujanza, de esta forma de hacer negocio tan frontal, tan decidida que tiene la gente de la provincia. La empresa no solamente que te brinda el producto, te brinda la forma o el mecanismo para poder ser exitoso en ese negocio. Nosotros lo que le damos a la gente, a nuestros socios, es la posibilidad de emprender un negocio. Y cuando nosotros entregamos esa posibilidad, ahora estamos inaugurando en esta ciudad, lo estamos lanzando a nivel nacional, la escuela que denominamos Escuela Armonía. Y lo que hace y procura fundamentalmente es que el empresario tenga herramientas, las más modernas, las más eficaces, para poder ser exitoso en la tarea que le corresponde, que es ser empresario, que es ser un magnífico, un cierto hombre y mujer de negocio, que pueda desarrollar por sí, para sí, su negocio. Y de verdad que nos sentimos muy contentos de estar en esta provincia, nos sentimos extremadamente contentos de la gente que está trabajando con nosotros acá en la provincia de Loro. Y de nuestra parte también un fuerte abrazo a todos quienes quieran sumarse a New Harmony y a esta posibilidad de hacer emprendimiento propio e individual con esta línea de negocio. Del hotel Google y Mauro López Terra.